¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el entretiempo ingresó para San Lorenzo un delantero que hace poquitos días nada más salió campeón de la Premier League en Inglaterra con el Leicester. Estamos hablando de Leonardo Ulloa. Continuando con lo que es este duelo entre Independiente y San Lorenzo en los últimos años, podemos decir que desde que se inauguró el Estadio Libertadores de América, el Rojo nunca le pudo ganar al ciclón. Perdió cuatro veces. Las cuatro veces que perdió fue por 1 a 0 y empató en dos ocasiones. Así, San Lorenzo se suma a otro grupo privilegiado de equipos que todavía no vieron la derrota con el Rojo en el nuevo Estadio Libertadores de América, como por ejemplo son Boca Juniors y All Boys. Increíblemente sí, All Boys. De todas formas, estamos aquí en un arco, no por casualidad, sino porque el arco es algo muy importante en los datos de Independiente y tenemos que decir que Independiente es uno de los ocho equipos menos goleadores del torneo. De un torneo de 30 equipos hay 20, por lo menos 22 equipos que hicieron más goles que Independiente y eso muestra a las claras el porqué de la posición de Independiente en este campeonato. De hecho, si nos podemos fijar, hace 495 minutos que el Rojo no puede hacer un gol en los pies de uno de sus delanteros. El último fue ante Patronato de Paraná en el primer tiempo, Germán Deniz de penal. Pero en la defensa del arco, el Rojo anda muy bien. De hecho, en los últimos cinco partidos solamente lo convirtieron en un gol y es la segunda defensa menos golea del campeonato, solamente superado por el Lanús de Almirón que está puntero en la zona 2. En la próxima fecha, el domingo, el Rojo volverá al Bosque de la Plata después de cinco años para enfrentar a Gimnasia. El último partido que el Rojo jugó allí lo terminó ganando 2 a 1 sobre la obra con gol de Pellerano. Pero no el capitán actual de Independiente, sino su hermano, Cristian, que actualmente está jugando en México. Si hacemos un poquito de vista para atrás, con ese partido Independiente cortaba una racha de 15 partidos seguidos sin poder ganar en el Bosque. Fueron 13 derrotas y 2 empates. Esa racha comenzaba cuando el Rojo le ganaba. 1 a 0 a Gimnasia de la Plata en la última fecha del campeonato le sacaba la ilusión de llevarse el título y con el recordado gol de la chancha Amazoni. Esto fue todo. Hasta aquí llegó Infierno Data. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con todo lo que deje el partido ante el tripero. Bye Nelson.